El Teatro Bogotá Anglo presenta su obra El Escándalo Estalla en el Taller de Santa, una obra de humor negro bien manejado donde sus protagonistas son ocho renos. Hola, yo soy Tiger Heller, el director de esta obra, The Eight Reindeer Monologues. The Eight Reindeer Monologues es una historia muy cómica pero oscura de ocho renos y dos elfos. La historia basada en una acusación de Vixen, un reino de Santa Claus, de acoso sexual a una víctima de Santa Claus. Y los ocho renos hablar en una corte de este tema. Bueno, mi personaje en esta obra es Dasher. Dasher es el líder de los renos, de los renos de Navidad. Es un personaje muy fuerte, un personaje muy estricto, que tiene además muchísima responsabilidad con todos sus compañeros y el resto del equipo. En este momento todos los renos están en corte porque hay unas acusaciones muy graves que le están haciendo a Santa Claus, a Papá Noel. Entonces, todos tenemos que testificar y pasar adelante a dar nuestras opiniones y lo que sabemos y lo que no sabemos de lo ocurrido. Mi personaje se llama Vixen, es uno del equipo de los ocho renos de Papá Noel, de Santa. Realmente es por mí que estamos aquí esta noche en el tribunal. Es que yo he denunciado a Santa porque me ha violado. La mayoría pues no me creen, pero igual a pesar de lo que me ha pasado, pues ha sido bastante traumático obviamente, pero soy una mujer, una reina, con mucha confianza, muy segura de mí misma, de mi sexualidad. Pero vamos a ver cuál será la conclusión esta noche. Entonces, por favor, los espero para que estén ahí presentes en el tribunal los martes y los miércoles por la noche en las últimas dos semanas de noviembre y la primera semana de diciembre. Aquí en el Chateau de Bascal, queda en la once, número ochenta y cuatro, cuarenta. ¡Suscríbete!